I bet y'all won, I wish y'all won, I bet y'all won, I wish y'all won, I bet y'all won, I wish y'all won, y'all can't catch no tags in my hood. A quien tú quieres engañar guillándote gatillero, si tú sabes yo que con los one youtubers son guerreros, te metiste con los que no eran, pero ahora tienes miedo porque sabes que aquí hay candela. Estás querriando con dos criminales de la música cabrón, yo soy el killer en el microphone, estás tratando con los de la calle callejeros, los que tienen más babillas, los más meros meros, tus líricas son falsas, las nuestras son reales, no te equivoques, estás querriando con los anormales, evítate un lío y no te metas con los míos, que tú sabes que es octubre, déjale el gatillo. Oh ya no, oh ya, 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 oh ya Ya tienes dudas de quién soy, déjame recordarte eso que es por los Wonderdone Y ahora que sabes quién soy hoy, de lo que soy capaz Si se me busca por lo que hago, estuvieran al que atrás o en Zinzin El que sin corona es un king, nosotros te apagamos, you can't hang, yeah Tú puedes tener 9 milímetros, rifles o AK-47 Pero cuando escuchas mi nombre, cabrón, la presión se siente Desde el 2001, yo los mato uno por uno Aquí somos castilleros y fanáticos alumnos, pa' que te enteres Vine conmigo, no quieren, ellos saben cuántos somos y a mi combate le temen Esa es la verdad, te hablo con la realidad, usted no ha hecho lo que hice yo, ni la mitad Sigue el ambebicho tocando las letras mías, que el día que te pilles te voy a mandar el camilla Yo soy el cabecilla, el que más brilla, con lo bueno es el hijo de puta, pa' tu pesadilla BXNYC Oh yeah, we are the enemy, you can't hang here Oh yeah, we are the enemy, you can't hang here Y'all style, y'all never done before Me and my whole team, we run New York Las paredes me llaman y aclaman mi nombre, el hijo de puta de este juego Escucha Upl wishing, que los judíos son los que ofrezcas y que el hijo de puta de este juego